Como parte del plan de transformación digital, se implementa la innovadora plataforma de aplicaciones tecnológicas para la resolución estratégica de casos y atención a víctimas, Astrea, la cual está orientada en el fortalecimiento de atención a la víctima y revolución en la gestión fiscal y técnica. Astrea es más que un sistema de gestión de expedientes. Es un sistema que gracias a sus funciones permitirá que desde cualquier dispositivo electrónico, fiscales e investigadores del Ministerio Público tengan a la mano la historia completa del caso y puedan resolverlo de manera estratégica. Ministerio Público. Justicia eficaz para todas y todos.